Muy buenos días para todos. Hoy, desde la rectoría, tenemos varios temas que queremos contarles. El primero es que según la organización Sapiens Research, este año, según nuestra calidad académica, nuestro programa internacional y la categoría según el ranking de Pruebas Saber, somos el mejor colegio del país. Nos sentimos muy orgullosos de este logro, pues no solamente son nuestros programas, sino también los resultados en cada una de las asignaturas que nosotros enseñamos en nuestro colegio. Felicitaciones a toda la comunidad Cambridge. Queremos contarles que recibimos con gran alegría que desde la semana pasada tenemos una nueva directora del Learning Support Center. Liriana Cortés es psicóloga, magíster en pedagogía y durante los últimos 10 años se ha destacado por desarrollar su trabajo desde la neuropsicología en un contexto escolar. Con ella estamos trabajando en proyectos de alta importancia como lo son los proyectos de diferenciación en el aula, el proyecto de formación en valores, los proyectos de convivencia y también de orientación profesional, que además durante esta semana tendremos nuestra acostumbrada feria de universidades con universidades tanto de Bogotá como de muchas otras partes del país. Con respecto al desarrollo de nuestros programas internacionales, queremos contarles que ya se encuentra cerrado nuestro grupo UK5. Durante esta semana les daremos más detalles a los padres de familia sobre el itinerario y los procesos posteriores a ellos. De la misma manera, el pasado 26 de marzo lanzamos nuestro programa Future Leaders para los estudiantes de octavo en adelante en un programa de desarrollo de habilidades de liderazgo a llevarse a cabo en la ciudad de Oxford. A todos los padres de familia interesados con hijos en estos grados les pedimos acercarse a nosotros a solicitar más información si así lo desean. Y de la misma manera, tanto en nuestra página web como a través de FIDIAS y de correo electrónico estaremos enviando más información. No se pierdan de esta gran oportunidad para nuestros estudiantes de secundaria. Finalmente, queremos contarles que el próximo 11 de abril tendremos nuestro siguiente Consejo de Padres. En el presentaremos los resultados académicos de nuestros estudiantes con corte al segundo trimestre, las proyecciones de final de año académico, los proyectos que tenemos andando y las perspectivas que nosotros tenemos planteadas para el siguiente año académico.